...de serrano y sanguíno en perspectivas del siglo XXI. ¿El siglo XXI cómo será en lo que se refiere a la medicina y geriatría? Prepárense que lo van a ver ya. El futurologo Theodore Gordon estima que en el campo de la medicina... ...se conseguirán conquistas espectaculares. La inmunología logrará la inmunización general a cualquier enfermedad. Se alcanzarán los 100 años de vida media... ...y también se conseguirá crear vida artificial. En el siglo XXI se controlará la fertilidad. Se establecerán bancos óvulo-esperma. Se extenderán los sistemas de hibernación para los que se nieguen a morir del todo. Porque no para ese siglo, sino para el XXII, se logrará la inmortalidad. Conste que no lo decimos nosotros. Son las predicciones de los futurologos. Bien, pues ya han visto ustedes. Ojalá lleguemos todos a centenarios o más. Pero eso sí, bien conservaditos, porque si no sería algo tremendo.